Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, os invito a ver el último vídeo, es justo el anterior, claro, misma camiseta, mismo pose, mismo lugar, parece el mismo, pero no es el mismo, en el que hablaba de esta última triquiñuela, de esta última jugadita o jugarreta del Barça para poder inscribir a Dani Olmo a través de la lesión de Chris Tensen, diciendo que ahora son cuatro meses, y no dos, lo tenéis todo en el vídeo anterior, vamos, que me caliento ahí, como todos, pero que no voy a alargar más este vídeo volviendo a contarlo, ahí tenéis toda la información de lo que ocurrió ayer por la tarde, casi con nocturnidad y alevosía, como todo lo que hacen en estos últimos agostos de los últimos años, bueno, ¿cómo será la cosa en el Barça? Que les han dimitido últimamente dos directivos, dos personas importantes dentro del club, el jefe de protocolo y el jefe de estrategia, ya no sé, yo he perdido la cuenta ya de las dimisiones en el Barça, pero no pasa nada, no pasa nada, se conoce que Laporta lo está haciendo todo bien, qué vergüenza, qué vergüenza, y qué vergüenza sobre todo por cómo la liga está tragando con todo esto. Ya no sé si he saludado al principio del vídeo, daos por saludados. Mira, voy a hacer una cosa que siempre lo hago al final de los vídeos, y es pedir el like y vuestra suscripción a este canal, por favor, que es gratis y que viene muy bien para el algorrino de YouTube, ese que me tuvo ahí un poquito sufriendo a principios de junio, por el cual me hice la página web para pediros que si os queréis unir a un club de miembros del canal, mejor que hacerlo aquí en YouTube, lo hagáis en la página web, que así, pues en vez de que lo controle YouTube, pues ya lo controlo yo y somos ya más de 100, y recordad que llegando a los 500 haré el sorteo de la entrada al Bernabéu, la camiseta oficial, la comida con los youtubers y las dos camisetas que ofrezco también en la tienda de la web. Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo, la web es miguelserrano.tv. Tengo un mensaje al final de este vídeo, lo que es que no quiero hacer tanta cosa antes de ir ya al contenido, pero me están suplantando la identidad en YouTube y voy a contarlo, como digo, al final de este vídeo y a pediros un favor, porque hay un cabroncete ahí que trata de joder un poco la vida, pero no le vamos a dejar. Bien, vamos a, bueno, dejad toda esperanza a la entrada, porque lo de los, si ayer en ese vídeo, en el último pedíamos que los presidentes de la liga hiciesen algo, que es un, vamos, es un grito en el desierto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque llevan sin hacerlo mucho tiempo. Enseguida recuerdo unas palabras de Ángel Torres en 2021, son unos apesebrados los presidentes de la mayoría de los clubes de la liga y les va a parecer bien todo lo que haga el Barça y todo lo que haga Tebas y venga, y que me subo el sueldo, te lo aprobamos, que no ponemos la tecnología de línea de gol tampoco, nos parece cojonudo, que la ponemos mañana, nos parece también muy bien, ¿no? Así que bueno, pues ya lo último es estas declaraciones de Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, en el partidazo de Cope anoche cuando le preguntan por el Barça y esta última jugada de inscribir a Dani Olmo aprovechando la lesión de un futbolista y atención a lo que dice, mira. Tiene que preguntarle, tiene que decirle cómo hace esto de lesionar, los lesionados, las palancas, los meter uno, sacar otro, es que es una maravilla esto, ¿eh? Pues con muchísimo mérito, es decir, coger un equipo como ha cogido la actual directiva en la situación financiera que estaba el Barcelona, estabilizarlo porque estaba al borde de la muerte, haber ganado una liga en este periodo, el año pasado incluso pues dio la cara y no entró de la Champions pues por una jaimitada de un jugador y recuperando económicamente y encima haciendo un proyecto tan importante como el de Spice Barça y tan valiente que yo creo que va a poner para los próximos años al Barcelona en otra dimensión, pues mucho mérito, todos los respetos y... Hombre, se nota que con usted con el mañana, claro, yo creo que... No, no, no es por comer. No vaya a rajar en el partidazo y claro, mañana va a la por... No, yo no, a mí me da igual comer, yo siempre digo lo que pienso, quien me conozca lo sabe, pero yo creo que en el Barcelona se está haciendo un muy muy buen trabajo, es decir, lo que no puede ser los salarios que se pagaron en el Barcelona a la situación que se llevó al Barcelona, yo incluso se lo comenté en la anterior directiva, y yo creo que están en una situación muy muy difícil, pues haciendo un buen trabajo y consiguiendo buenos resultados deportivos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Que muy bien, ¿no? Que una genialidad, que fantástico, pues eso, un apesebrado, pues como lo fue en su día Ángel Torres, como lo son la mayoría de los clubes de la primera y segunda división, que lo del CVC, dámelo a mí, y como saben que no se pueden meter con el jefe y meterse con el Barça, es meterse con el jefe, que es Tebas, es que de verdad, vamos a ver, el Barça, que le pagó durante más de dos décadas a un jefe arbitral, que inscribió a jugadores con los que terminó ganando una liga sin ingresar dinero por ello, que de los 200 millones que se prometieron aquella vez que el Barça, en una nota pública, un comunicado de prensa del Barça dijo que iba a ingresar, se han ingresado por lo de Barça Studios, que es una empresa que se inventaron ahí y pusieron un precio de 400 y pico millones, de esos 200 millones, se lo contamos en uno de los vídeos de ayer, han ingresado solo 65 y es la patada hacia delante de todos los años con la palanca infinita y les parece cojonudo a los presidentes de la liga, y que muy bien, y que oye, que se busca el tío a la vuelta, sí, qué genio, qué creativo, qué creativo, o sea, que está ahora recibiendo dinero de una empresa de catering por esa empresa del sector audiovisual en la que nadie confía, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra y tragan y tragan y tragan. Quiero recordar aquí las palabras aquellas de Ángel Torres en el verano en el que se veía que claramente era imposible que el Barça volviese a fichar a Messi, acordaos que no era renovar, era volver a ficharlo porque ya había terminado su contrato el 30 de junio del 21, andábamos por ahí por agosto antes de que saliese Messi con el Clines y todo eso, y Laporta diciéndole, chato, no te podemos contratar, dijo esto el presidente del Getafe, es que fue de verdad acojonante. Yo, y lo he dicho y lo habló con Laporta tarde yo y con Javier Teva, es decir, la liga no se puede permitir que Messi se fuese este año, yo creo que cometeríamos un error y nos arrepentiríamos todos, es decir, mejor budista del mundo tiene que jubilarse en España cumpliendo las normas del control económico, indudablemente, pero a veces hay que levantar un poquito las manos. Yo espero que la liga, así lo esté por las declaraciones que tanto la liga está haciendo como el propio Laporta, creo que están en ese camino y, bueno, yo creo que la liga será un poco flexible este año después del año tan malo que el fútbol español ha perdido mil millones con el tema del COVID y lo que sí podemos hacer, es decir, yo hago lo que haga falta porque futbolistas como Messi o como Cristiano y tal no hubiesen ido nunca porque salimos todos perjudicados, es decir, aunque parezca extraño, es decir, yo, a mí me gusta el fútbol, es decir, me da igual donde esté cada futbolista, para mí Messi es el mejor futbolista del mundo y tiene que estar la mejor liga del mundo que el español. Pues nada, levantemos la mano, saltémonos todas las reglas, solo para que el Barça se salga con la suya y desde entonces hasta ahora. Era el verano de CVC, era el verano de CVC. Así las cosas, así que nada, no se puede confiar en esta gente desde luego. Seguiremos denunciando desde aquí todas las tropelías porque, insisto, ya lo expliqué en el vídeo anterior, pero es que de verdad cada vez que sale de mi boca no me lo creo. Bueno, dijeron que dos meses y que probablemente uno y de repente, milagro, cuatro meses, hombre, si coincide con la lesión de larga duración por la cual podemos inscribir a otro jugador, mira, tenemos a uno precisamente el último fichaje por 60 millones, vamos a inscribirle por este, ¿no? Cuatro meses, cuatro meses, venga. ¿Que se puede recuperar antes y puede jugar con el otro? Da igual, sí que puede, no pasa nada. ¿Que será un escándalo? Nada, déjate, ya luego habrá otro que tapar a este. A ver, lo de ayer del chiringo. Ya no saben cómo meten mierda a Vinicius y al Madrid con Vinicius. En esta ocasión parece que se van turnando en dar las noticias. Petón, que va y dice esto sobre, yo pensaba que habíamos superado ya lo de la oferta de Arabia, pues siguen con eso, mira. Y esto sucede hace cuatro días. Y esta mañana yo me había quedado tan sorprendido con la envergadura de algo que estoy seguro no es de alguien que quiere tirarse la página, de patar, sorprender a los de la mesa. Cuando estábamos cuatro en la mesa. No nos busca quedar bien ni protagonismo ni decir aquí estoy yo. Absoluto. Primero que no lo necesita de ningún modo. Bien. Entonces esta mañana le llamo. Vale. Le llamo y además con un amigo que estaba en la mesa para ratificar. Ok. Porque yo se lo tengo que decir a Josep Pedrerol. Si yo fuera un tipo de las redacciones hubiera tardado cero coma. Pero dije, bueno, quizá una tontería, voy a esperar hasta verle y te lo cuento. Vale. Entonces me dices, pero macho, ¿tú sabes lo que tienes ahí? Lo que tengo no es mío, es lo que nos cuenta. Y lo que cuenta es... Vinicius tiene una oferta de Arabia Saudí que rompería todas las barreras económicas de un jugador hasta el momento. Son mil euros, un millón, mil millones de euros. Mil millones de euros para el futbolista, no sé si en cuatro o cinco años. Mil millones. Es descomunal. Aún así el futbolista no ha hecho más que dárselo a su gente y que estudien el asunto. Pero al mismo tiempo, lo que cuenta nuestro amigo es que el Madrid ya recibe la primera intención. O sea, al Madrid le llega el interés de Arabia Saudí por Vinicius. Sí, sí. Y mensuran. Ya dan una cantidad. Y hablan de otra locura, que son 500 millones de euros. Aún así... ¿Ofrecerían al Madrid 500 millones por Vinicius? Sí. Sí. Hablamos de este verano. Arabia Saudí puede inscribir... Petón, recuerda, hasta octubre. Sí. En Arabia Saudí se puede inscribir hasta octubre. Lo que sucede... Importante el detalle, pero... No sé si hay una correlación. Ya sabes que en España, si te firman un futbolista en el último minuto, te dejan un margen de tiempo para compensar. No sé si te hacen eso en octubre, te dejarían ir a un mercado particular inmediatamente después. Aquí la novedad es que sube a 500 el ofrecimiento al Real Madrid. Pero claro, cuando dice sopetón, empiezan a decir en los rótulos, le ofrecen. Y luego dicen, tantean. Al cabo de un rato, unos minutos, aflojan un poco y dicen, tantean al Madrid con los 500 millones. Bueno, inventado o no, a ver que hay oferta, que hay dinero que Arabia quiere meter en Vinicius, desde luego, eso está claro. Que de todo eso se quieren favorecer sus agentes también. Que si llega a los 500 millones, no lo creo. Que si lo que dijimos ayer vale para hoy también, para seguir metiendo mierda también. En fin, eso es un cajón desastre en el que, y con esa oferta de Arabia, pues tiraremos este año, tiraremos el siguiente. Leía el otro día, ya no sé qué, de que en el 25 Vinicius se lo va a volver a pensar. Pues ya tenemos tema para darle ahí a Vinicius. Y en cuanto haya Caritas, bueno, se ha habido una conversación el otro día sobre el terreno de juego entre Vinicius y Mbappé y hay crisis en el vestuario. Imaginaos cuando, yo qué sé, cuando ponga Caritas el uno o el otro, bueno, que ya dijeron el otro día que además Vinicius cuando fue cambiado que también puso Caritas. Esto lo vamos a tener durante todo el año. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado. Ah, bueno, sí, eso ya lo dije. Voy con el mensaje. Importante para vosotros. Hay un tipo en YouTube que, aprovechando una publicación en la que decía la gente que me pusiese los purqués, pero de hace un mes, se puso a contestar todos los mensajes haciéndose pasar por mí con un mensaje así. Ojo, ofrecía esto. Que se pusiese en contacto conmigo, bueno, conmigo, con él, vamos, en mi canal de Telegram, para reclamar su premio. Yo no he escrito eso. Si os dais cuenta ahí, hay un miguelserranot.v y no es miguelserranotv, miguelserranot.v, ese no soy yo. Ya lo he puesto en una publicación, ya os lo estoy contando aquí, decirle al tipo que si me está viendo que ya ha tomado las acciones que tenía que tomar y que no siga porque lo voy a encontrar. Lo que pasa es que me ha debido bloquear a mí y por eso yo no puedo ver esas respuestas que puso a esa publicación en YouTube y no puedo encontrarle el canal. Pero vamos, los de YouTube sí que lo van a encontrar. Así que nada, bueno, borré aquella publicación y ya sabéis que si recibís un mensaje así, denunciadlo. Tenéis que pinchar en su canal y lo reportáis. Sí tengo el canal de Telegram, pero yo ya he contado mil veces para lo que es. A través de mi página web miguelserranotv, quien se suscriba ahí, quien se haga miembro de esa comunidad en la página web ya puede optar al canal de Telegram donde comentamos los partidos, hacemos un chat y tal, pero nada tiene que ver con que alguien por escribir en YouTube le diga yo, pues ya puedes optar. No, optan cuando se suscriben en la web. Así que es el que aparece ahí diciendo eso, no soy yo. Que la gente se fije efectivamente si pone miguelserranotv, que es el que soy yo, lo que es que el tipo pone la misma foto, o es miguelserranotv. Importante eso. Muchas gracias. Quien pueda reportar a este tipo que lo haga. Nos vemos en el que sigue. Gracias por estar ahí. Chao.